En EEG ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Impresionante! Los retos son cada vez más exigentes ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué atletas tenemos acá en este juego? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Efectacular! ¡Efectivamente! Hoy... ¿Qué pasaría si los guerreros remontan y pasan a los combatientes? Es que eso no va a pasar por Cristina. ¡El equipo que tenga el menor puntaje! ¡Hoy! ¡Pasará a sentencia! ¡Hoy! ¡Todo puede cambiar! ¡Hoy día de eliminación! EEG Después de los Milagros de la Rosa